Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se acabara así No, no me explico porque te has alejado de mi A Dios le pido que pronto nos de su bendición El adorarte será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo mas bello en este mundo Y que por pequeñezas que ama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Quiero hablar contigo, amor Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se acabara así No, no me explico porque te has alejado de mi A Dios le pido que pronto nos de su bendición El adorarte será siempre mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo mas bello en este mundo Y que por pequeñezas que ama para terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente Te amo, 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 te amo